Este pollo, este poñito me lo regaló una gran amiga artesana y emprendedora. Esta amiga, fuimos, le invitó Jorge Nieves a su barrio y tiene allá un taller y significa Rubi. Ella significa muchas cosas. Significa lo que son las mujeres de Bocayán, emprendedoras, cabeza de familia, las que mantienen la economía de esta ciudad, mayoritariamente son las mujeres y no tienen oportunidades. Ella es una mujer de un barrio popular que le ha tocado muy duro, que con mucho sacrificio ha educado a sus hijos. Quienes hoy no tienen oportunidades, ¿no? Y no estamos estrangulando el pollo, ¿no? Ese pollo no le puede estrangular. Me regaló este pollo y me dijo, esto es lo que yo hago. Soy artesana y trabaja muñequería. Y de verdad les digo una cosa, nos pegó una emocionada enorme cuando nos entregó este pollo. Y lógico, yo lo llevo a todas partes, en la mochila. Lo llevo y lo presento como un símbolo de lo que es la pujanza del emprendimiento popular en Bocayán. De manera Rubi, nuevamente muchas gracias por ese regalo que me diste.